Hola, buenos días. Como les prometí ayer, hoy nos toca leer la historia del día de los minilibros, serie de minilibros que señora Grau tiene en casa. Hoy escogí para ustedes una historia muy simpática que se titula Rosaura en bicicleta. Vamos a ver de qué se trata, de qué creen ustedes. Miren la portada. ¿Quién será Rosaura? ¿Será la señora? ¿Será alguno de los animales? Esta historia fue escrita por David Barbot y ha sido ilustrada por Morela Fuenmayor. Vamos a ver de qué se trata. A la señora Amelia le gustan mucho los animales. Por eso en su casa tiene un perro, un gato, un loro, dos canarios, una tortuga y también una hermosa gallina llamada Rosaura. ¡Mmm! Ya sabemos quién es Rosaura. Rosaura es la gallina. ¿Cuántos animales tiene la señora Amelia en su casa, verdad? Un mes antes del cumpleaños de Rosaura, del cumpleaños de su gallina Rosaura, la señora Amelia le preguntó, ¡Gallinita! ¿Qué regalo te gustaría? Rosaura respondió sin vacilar, ¡Yo quiero una bicicleta! La señora Amelia se sorprendió mucho. ¡Pero eso es imposible! ¿Quién ha visto una gallina montada en una bicicleta? Justamente, contestó Rosaura, ¡Yo seré la primera! ¡Wow! ¿Se imaginan una gallina en bicicleta? Nada usual. La señora Amelia quería que Rosaura se sintiera feliz y pensó, ¡Voy a comprarle su bicicleta! A la mañana siguiente, después de tomar el desayuno y dar de comer a todos los animales, les dijo, ¡Pórtense bien, que yo tengo que ir a la ciudad y no regresaré hasta la noche! ¡Mmm! ¿Qué va a hacer la señora Amelia en la ciudad? ¿Voy a comprar manzanas? Aquí está la ciudad. Y tomó el autobús rumbo a la ciudad. Allí recorrió todas las tiendas de bicicleta. Y en cada una le respondían, ¡¿Qué? ¿Una bicicleta para gallinas? ¡No, señora! ¡De ninguna manera! ¡Eso no existe! ¡A ver en el catálogo! ¡No, señora! ¡No se fabrican bicicletas para gallina! ¡Ah, no! ¿Qué va a hacer la señora Amelia? ¡Pobre Rosaura! Cansada y triste, la señora Amelia llegó a su casa. ¡Qué mal se va a poner Rosaura si le digo que no existen bicicletas para gallina! Los días pasaban y la señora Amelia pensaba y pensaba cada vez más preocupada. Claro, ya quería complacer a Rosaura en su cumpleaños. Un día llegó al pueblo un hombre muy extraño, cantando y gritando, ¡Reparo relojes y cajas de música! Remiendo maracas y tinajeros, afilo machetes y cuchillos, hago patines para los perros y anteojos para los gatos. ¡Wow! Este señor puede ayudarme, dijo la señora Amelia. Y lo llamó inmediatamente. ¿En qué puedo servirle, señora? Le preguntó el hombre. ¿Desea usted una cucharita cantarina? ¿Un calendario lunar? ¿Una mecedora de chocolate? No, 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 interrumpió la señora Amelia. Yo quisiera una bicicleta para mi gallina. ¡Mmm! ¡Mmm! murmuró el hombre. ¡Una bicicleta para una gallina es algo serio! Hay que hacerle a la medida. Tengo que saber el alto de sus patas y el largo de sus alas. Después de hacer complicados cálculos, el hombre prometió regresar el lunes siguiente con el pedido. ¡Mmm! Tal vez Rosaura va a tener una bicicleta después de todo. La semana fue larga para la señora Amelia. Por fin, el lunes, tocaron a la puerta. La señora Amelia se asomó. ¡Qué maravilla! Le hizo un enorme paquete con una cinta roja. Y el día del cumpleaños de Rosaura... Aquí está el paquete que le hizo con la cinta roja. Y el día del cumpleaños de Rosaura... ¡Ah! ¡Miren, niños! ¡Qué maravilla! ¡Qué feliz se va a poner Rosaura! Para darle las... Bueno, el cumpleaños de Rosaura ya le hizo la bicicleta ese día, ¿verdad? Y se la entregó de cumpleaños. Para darle las gracias a la señora Amelia, todas las mañanas, Rosaura va en su bicicleta a comprar leche y pan a la bodega. Si algún día te acercas por este pueblo, seguramente la verás en bicicleta. Pero ten cuidado, porque ya no tiene frenos. ¡Qué maravilla! Espero que les haya gustado la historia de hoy de Rosaura en bicicleta. Por favor, háganme sus comentarios. Y si ustedes también tienen cuentos favoritos que están leyendo o están leyendo algún cuento en español, me encantaría escucharlo. ¿Ok? ¡Los veo mañana! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!